Buen día, profesor. Somos el Grupo 4 y en esta oportunidad realizaremos un pequeño debate en base a los temas elegidos. A continuación, se plantearán las siguientes preguntas a debatir, considerando que el tiempo para fundamentar las respuestas son de un minuto máximo. Muy bien, pregunta número uno. ¿Consideras que libros como Las desventuras del joven Weller influyen al lector de la misma forma que en la época en la que salió? Tienes un minuto, Tamara. Bueno, mi postura es en contra, ya que las realidades de nuestra actualidad y de la época en la que salió esta novela son muy distintas. Básicamente porque la sensibilidad y el pensamiento romántico de las personas en aquella época comparado con la actual es muy distinta, ya que actualmente es muy moderna, evolucionada, diversa y cambiada. Además, llevando el enfoque hacia la juventud actual, estos temas del romance, el drama e incluso tragedia no son algo que llame completamente su atención. La mayoría de los jóvenes tienen gustos distintos y siento que lo romántico y sentimental no es algo que vaya de acuerdo a estos gustos modernos. Si bien el libro hubiera salido en esta época, habría tenido un buen recibimiento, eso no se niega, pero no habría causado el mismo impacto que tuvo como en la época en la que salió. Muy bien, el siguiente, por favor. Bueno, yo sí estoy a favor, yo sí considero que influye el lector de la misma forma en la época que salió. Bueno, justamente porque hoy en día se ve reflejado cuando el lector lee un libro o ve una película, pues se siente identificado con el personaje principal, ¿no? Bueno, justamente esto sucede con las personas que han leído el libro de las desventajas del joven Kuefner. Pues sabemos que termina en una tragedia, sí, de eso no hay duda, pero también hay por un lado que nos dice cómo lucha también por un amor, por lograr ese amor. Y hoy en día quizás muchos jóvenes ven esa parte, ¿no? Ven esa parte de querer luchar por ese amor, de querer identificarse, de querer lograr ese amor que hoy en día se ha perdido del romanticismo en la época. Como decía Tamara, sí, es muy cierto, hoy en la época moderna pues ya dejamos ese lado del romanticismo. Pero eso es lo que quiere rescatar, ¿no? De luchar por ese amor, de lograr esa época del romanticismo hoy en día, de que no se pierda esa cultura. Bien, sigue Alejandra. Listo, bueno, en lo personal yo me encuentro en contra, ya que considero que, si bien es cierto, hay que recordar que el romanticismo se caracterizaba por la exaltación de los sentimientos y se exageraba esto, el lector hoy en día puede distinguir muy bien esto y no tomar el mismo destino trágico que el protagonista, ¿no? Sabemos que en la época que hubieron muchos suicidios, sin embargo, hoy en día no se ve el mismo efecto a los lectores que leen este libro hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, se puede sentir identificado con algunas partes, no va más allá de admirar el buen trabajo que hizo Goethe, a tomar el mismo camino que tomó el protagonista, ¿no? Ok. Si bien es cierto, los libros influyen psicológicamente en nuestros pensamientos, pero a la vez el ser humano es capaz de comprender y entender las razones. Si nos vamos a la época del siglo XVIII, sabremos que la sociedad en ese entonces era muy conservadora. Por eso la decisión del personaje principal, a comparación de la actualidad, que hoy en día es un poco más liberal, por decirlo así. Pregunta número dos. ¿Estás a favor o en contra del siguiente enunciado? El realismo no debería ser considerado una corriente artística, ya que la realidad no puede ser transformada en arte. Muy bien. Ahora comenzará Tamara. Bueno, mi postura es a favor. Yo considero que no debería ser una corriente artística, ya que el arte es un concepto subjetivo, eso se sabe. Sin embargo, al ser algo representativo no debería mostrar escenarios realistas. Lo real, por lo general, es algo crudo, al menos en el aspecto en el que se aborda en la época, que son como guerras, escasez de cosas y el sufrimiento en general. O sea, ¿cómo podríamos considerar esto un arte? El arte es algo que nosotros debemos apreciar y disfrutar. No solo eso. Además, el mostrar solo escenarios en los cuales las personas hacen su vida cotidiana o sufren por diversos motivos, en este caso podríamos poner de ejemplo los problemas sociales de la época, no es algo que se debería considerar artístico, ya que simplemente nos transmiten tristeza y angustia. Voy yo, ya que me encuentro en contra del siguiente enunciado. Recordemos que, como mencionaste, el arte es un concepto subjetivo y hay que tener en claro que no siempre arte es sinónimo de felicidad. Es por eso que existen diversas corrientes artísticas, como es el realismo, que no solo te va a mostrar un escenario idílico o utópico. A través de la realidad y de las actividades cotidianas que se transmitían en la época, uno puede aprender acerca de la historia y las actividades y cómo era el mundo en esa época. Incluso hoy en día se sigue haciendo. Vemos películas basadas en hechos reales, libros, incluso acerca de la fotógrafa Dorotea Lange, que tiene una fotografía que se llama El rostro de la gran depresión, donde se muestra a una mujer triste con sus dos hijos. Entonces, se puede apreciar el arte de distintas maneras y, como siempre, hay para todos los gustos, se podría decir, ¿no? Y no somos quién para decir qué es arte y qué no es arte. Muy bien. ¿Francisco? Bueno, yo estoy a favor, ya que, mira, justamente si nos basamos en la época antigua, cuando iniciaba el arte, pues el arte cumplía ciertas características de lo bello. Antes no se llamaba cualquier cosa el arte, tenía unas ciertas características que hoy en día ya, tú dibujas algo y ya se considera arte. Es lo que está representando acá. Pues, en el realismo, querían representar la tragedia y todo ello, querían representar lo que solo simplemente veía algo y ya, y se consideraba ya arte, ¿no? Pero eso no era el laurea, que siempre se intentó tener el arte, ya dejó de existir ya. Todo se ha vuelto imponderable, ya que se expresa mediante una valoración cualquiera. Si te gusta, se parece bonito, ya está, ya es considerado arte, pero ya no tiene que cumplir ciertas características. Con lo cual, en los años 80, el filósofo estadounidense Artusé llamó el fin del arte ya en esas épocas. Y hoy se está viendo en estos días que a cualquier también podemos llamar arte cualquier cosa. Muy bien. Como sabemos, el realismo fue un movimiento artístico y literario, cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida en esa época. Describiendo objetivamente los problemas sociales, es decir, que el realismo sí fue considerado como una postura estética que identifica al arte y la realidad. Pregunta número 3. ¿Consideras que el trabajo de los artistas, por ejemplo, Van Gogh, fue realmente valorizado en su tiempo y en la actualidad? Con esta pregunta comenzará mi compañera Tamara. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo estoy a favor. Sí, en esa época, a pesar de que se conoce que el artista o incluso obras parecidas a las de este pintor no tuvieron mucha popularidad, eso no quita que recibieron apoyo de algunos burgueses, quienes les llamaban la atención sus pinturas más que nada por su estilo, ya que en esto se concentraban no tanto en los detalles, sino en el todo en general. Y esto, a pesar de que algunos críticos lo consideraban feo, sirvió de mucha inspiración para otros pintores, quienes terminaron desarrollando este tipo de arte. Y entre este grupo de pintores tenemos al ya gran llamado Van Gogh. Además, en la actualidad está muy bien valorizado principalmente sus pinturas, como por ejemplo tenemos acá el autorretrato que es la oreja vendada, que vale 160 millones de dólares, además del profundo significado que conllevaba su arte y sus cuadros se sumergen en una gran reflexión. Claro, esta vez yo me encuentro en contra, ya que considero, y se ha visto registrado, que el arte de Van Gogh en su tiempo no fue bien valorado. Incluso, como sabemos, se dice que esto influyó en su final trágico de cierta forma, ya que se suicidó. Si bien es cierto, hoy en día su arte sí es bien apreciado, sabemos que su obra tiene un gran valor para el público, en su época no fue así, y considero que eso pasa con muchos artistas, incluso hasta hoy en día. Si uno decide o va a su papá y le dice, quiero estudiar, quiero ser pintor, quiero ser escritor o quiero ser bailarín, te miran raro y te dicen, no, pero no puedes estudiar eso, estudia algo de verdad, porque se hace alusión de que no es bien remunerado y no es bien apreciado por las personas. Es por eso que la vida del artista muchas veces es bien, bien difícil, debido a la poca apreciación que se tiene. Sí, claro, yo entiendo que como tú dices, que la vida del artista conlleva todo un dilema de terminar en pobreza total. Pero yo te refuto ahí que no es cierto en todos los casos. Yo en esta ocasión, mi postura sí está a favor de que influyó bastante en su época y hoy en día en la actualidad, porque marcó un punto muy importante con la expresión de sus colores que hacía, que impulsaban y expresaban y que contribuyó hoy en día al arte moderno, también influyó bastante. Fue un famoso de los influyentes del arte occidental. Además, se caracterizaba también justamente por toda la desgracia que, como tú dijiste, que él pasó, lo convirtió en sus obras de artes aún llenas de felicidad. No hay ningún otro artista que lo pueda identificar, igualar sus pinturas como él lo hizo en su época y como hoy lo representa en la actualidad. Como sabemos, el impresionismo constituyó un movimiento artístico que en un principio causó una fuerte reacción negativa por parte de los amantes de la pintura y críticos que no estaban preparados para un arte de vanguardia. Es por esta razón que el arte de Vincent alcanzó el éxito 20 o 30 años después de su muerte, siendo valorizado recién en la actualidad. Bueno, con estas preguntas terminamos nuestro breve debate y espero que les sea de su agrado. Gracias. Gracias. Gracias.